Y nuevamente seguimos aquí en Directo al Punto, soy Adagitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Economía con los amigos Santos de Grondías, bienvenido. Buenas noches, saludos, aquí con el mismo ánimo de siempre. Así es, por acá José Alameda Lozada, hola. Saludos directamente desde la capital de Puerto Rico, Mayagüez. Saludos a todos los que nos están escuchando allá. No se enojen conmigo, que soy Mayagüezano, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedes hacer? Orgulloso de Mayagüez. Bueno, y Juan Villeta Trigo, saludos. Buenas noches, saludos desde la capital de Puerto Rico, no capital del oeste, San Juan es la capital de Puerto Rico. Yo sabía. Este fin de semana es un fin de semana bueno, porque es del trabajo a trabajar, a descansar, y con eso vamos a romper hielo hoy, que es el trabajo en Puerto Rico. Bueno, lo cierto es que yo sabía que se iban a tirar pullitas, pero bueno, aquí vamos, mira. Hoy, sí, estos dos siempre están en esa. Bueno, aquí ha pasado de todo, en caída libre la matrícula de los recintos de las universidades de Puerto Rico. La universidad, pues, tiene que enfrentar la realidad de que tiene demasiados recintos, la matrícula de estudiantes ha bajado, con eso es parte también de la situación de la economía. Igualmente, la Junta, ayer a las 6.52 de la tarde, radicó un impugnando la ley 41 del 2022, la reforma laboral, y ambos abogados, obviamente pagados por el contribuyente boricua. Vamos a ver qué pasa ahí. Y también, en este mismo tema de lo federal, el equipo de mediación solicitó al Honorable Tribunal que apruebe una cuarta prórroga de la fecha de terminación hasta el 16 de septiembre del 2022. Y parece ser que ya hay un acuerdo entre el plan de la autoridad, etc. Y es probable que el juez lo conceda. Así que hay muchísimo tema que ha estado pasando. Comienzo contigo, Santo. Sí, yo a mí me interesaría hacer un comentario sobre ese primer tema, porque me toca a mí de una manera directa, tanto en lo intelectual como en lo emocional. Una de mis costumbres es, cada vez que empiece el año académico, yo voy al recinto de Río Piedra y hago un paseo simbólico. Y realmente, la diferencia entre el año en que yo empecé estudios universitarios, 1960, y lo que uno ve ahora es verdaderamente asombrosa. Lo que significa la universidad, hay que verlo desde una perspectiva subjetiva del pueblo de Puerto Rico. Mi madre era una persona analfabeta. Y cuando yo le dije que yo había ingresado al recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, ella lo consideró como el logro más grande que yo podía alcanzar en el resto de mi vida. Y nunca más me preguntó, ni me lo dio ninguna otra cosa que yo hice en una carrera universitaria que casi duró una década. Simplemente porque el prestigio de la universidad era tal que el nombre era mágico. Era entrar a la universidad, aquel ambiente académico de profundidad, de excelencia, actividades culturales variadas, múltiples. Entonces, nosotros, yo estudié en una época en la cual la universidad de Puerto Rico, especialmente el recinto de Río Piedra, captaba lo mejor de la producción de las escuelas superiores de Puerto Rico. En ese sentido, si yo empezara a enumerar uno por uno las personas que yo conocí en ese primer año de universidad, ustedes tendrían la historia, parte de la historia reciente de Puerto Rico resumida. O sea, eran excelentes. Uno, yo nunca tuve ese sentido de competencia, sino de participación y de crecimiento. Y a mí me dieron una educación excelente que me sirvió para estudiar en Estados Unidos, en dos universidades norteamericanas, para avanzar. Me sirvió como fundamento para mi trabajo en el gobierno. Todo, inclusive hay detalles que yo recuerdo. Por ejemplo, el curso que yo tomé de psicología introductoria, que era un año, con el profesor Leonardo Rodríguez, uno de los mejores profesores que yo jamás he visto en acción. Yo todavía me acuerdo, yo pienso que lo que yo aprendí con don Leonardo, lo he usado en todas las etapas de mi vida. Y eso pasó en el 1961. Esa formación, quien me indujo a mí a ser economista, fue en el verano del 61. Yo tomé un curso con el profesor Genaro Vaquero, un gran motivador, un gran economista, excelente servidor público. Y él le inducía a nosotros un conocimiento extraordinario. Mi primer profesor de ciencias sociales, que fue el que me orientó, fue el profesor Roberto Torretti, uno de los intelectuales más destacados del mundo. Teórico de la física, matemático, pensador, todavía vive él y doña Carlos. Yo sé que Roberto Torretti vive. Grandes profesores. Nosotros teníamos una universidad de una excelencia admirable, y así nos formamos. Y era la era de don Jaime, era una era en donde es verdad que había un autoritarismo académico y una serie de elementos que después nosotros combatimos. Yo fui fundador de la hermandad de empleados y entornos docentes porque teníamos que luchar porque los derechos laborales estaban primitivos. Pero nosotros entendíamos que la calidad académica del recinto de Río Piedra era extraordinaria. Se extendía al resto de la universidad. Yo no puedo hablar mucho de Mayagüez, pero sé la calidad. Sé, por ejemplo, la calidad del Departamento de Economía de Mayagüez y el de Río Piedra, que también tuvo sus momentos grandes. Eso es lo que se ha perdido. Y ahora yo veo ese debate. Me cuesta trabajo entrar porque no quiero que me vean como un dinosaurio que viene de otro tiempo a hablar de cosas que ya no se pueden hacer. Pero yo entiendo que lo que se ha perdido en términos institucionales, académico, económico, financiero, en la universidad, es demasiado como para poder esperar grandes resultados de ese centro docente. Los dejo a Villeta y a la mera, que son académicos, que pueden hablar de este tema. Vamos ahora con Juan Villeta Trigo. Y precisamente este es un tema bien importante porque sí tiene que ver con economía. Y si quieres traer gente de otros países, sea de Estados Unidos o de Latinoamérica, a estudiar acá, las condiciones también tienen que estar presentes. Y lamentablemente nuestra situación económica en quiebra no está permitiendo mucha flexibilidad de presentarnos como la mejor cara en este momento. Así que, ¿qué nos dicen nuestros doctores? Es Juan Villeta Trigo. Mira, Adagiza, lo que dice Santo es historia. Y esa historia está ahí y de evidencia es que él es producto de eso. Y tú ves la capacidad de él cuando habla y se expresa y se comunica. O sea, que eso fue un diamante que se fue moldeando a través de los años. Ahora, yo no quiero pensar que volvamos al pasado porque no podemos. Ahora, yo como profesor de Río Piedra, yo enseño en el Cerecito de Río Piedra, y fui profesor de Mayagüen, y te puedo hablar de las dos experiencias y las dos vivencias en departamentos de economía en ambos, porque estoy en economía. Ahora, lo que sí me preocupa, usando nuestra disciplina economía, es que ese talento no se está canalizando de la forma apropiada, porque toda institución educativa que da servicio tiene que entender la demanda por su servicio y la oferta que tiene para dar servicio. Y me parece que el argumento sigue siendo de nuevo. Me voy por un lado en vez del otro. El decir que la matrícula ha bajado 33% es un hecho. Eso no lo cambia a nadie. Hemos perdido matrícula. Yo lo veo en las clases, yo lo veo en el recinto, lo vi en Mayagüen y lo veo en Río Piedra ahora. Ahora, ¿cuál es la realidad? Tenemos que entender que hay un cambio demográfico, que hay una emigración, que hay menos natalidad y que, a diferencia de los tiempos 70, que yo también estudié en Río Piedra, yo soy gallito y egresado de Río Piedra, hay más competencias de instituciones privadas y de instituciones cuasi privadas y de instituciones que ofrecen otro tipo de acercamiento, sean carreras técnicas, sean carreras noveles, sean carreras cortas versus bachillerato. Y eso hay que entenderlo, porque tú no puedes pretender que con el solo mero hecho, bajar los estándares, es como una represa, llega la gente así desbordada. No, no va a ocurrir así. Ya el Departamento de Educación levantó bandera. El secretario ha dicho que eso no es la forma. Entonces, fíjate lo que hemos creado, una confusión al puertorriqueño. ¿Por qué? Porque tenemos que hablarle de oferta y demanda. Santos trajo, y lo digo rápido, con tantos recintos. Quiere decir que ya hay un entendimiento que la universidad creció para otro número de poblaciones y ahora, para mantener la calidad y mantener el ofrecimiento, que tú tengas ventaja competitiva, porque vamos a hablar de economía. Yo voy a estudiar una institución que me dé una ventaja, que yo pueda aprovechar mi tiempo, que ofrezca la flexibilidad de cursos que yo necesito para armarme. Míralo al punto máximo. Ese joven que está trabajando y estudiando, lo que tiende a ser la gran mayoría, que antes no era así. Porque el que iba a estudiar a la UPI tenía ciertos trabajos, pero la mayoría, como era competitivamente, y era un honor, pues estudiamos y, de alguna forma, nos ayudaban los padres, las madres, y ciertas ayudas. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora, con estos ofrecimientos, la universidad tiene que reposicionarse no es decir, voy a bajar los estándares. Eso resuelve un lado de la moneda. Como yo digo, la moneda tiene dos caras. ¿Qué yo ofrezco para atraer estudiantes? Mira lo que dicen. Yo voy a ir a las escuelas superiores a ofrecer la UPR. Como si hubieran descubierto el universo. Eso lo vienen haciendo las privadas. Yo enseñé en Ensalado Corazón, en Ana G. Méndez, en Interamericana, y te puedo decir que eso se hace. O sea, que ahí no vas a ganar ventaja competitiva. Lo que tú tienes que hacer es definir qué vas a ofrecer. Pues mira, si un recinto como Mayagüez, que su poder ha sido, a través de los años, la ingeniería, tienes que darle a ellos recursos para que vayan allí los ingenieros, los sistemáticos, y eso le dé fortaleza. En Estados Unidos eso se ve. Cada recinto tiene una fortaleza. Si queremos la culinario o queremos turismo, pues mira, otro recinto que se enfoque. O sea, que tiene que haber un concepto claro. Y entonces va a haber cambio y el cambio es penoso y va a haber incomodidades. Porque si yo tengo más profesores de psicología y en este recinto yo no voy a enfatizar la psicología, pues los tengo que mover. Entonces, ¿qué te dicen? Ah, pues yo me retiro. No, yo no voy. ¿Entiendes? Que volvemos al concepto de inmovilismo. Y el inmovilismo académico se da y se ha dado y está ahí. Ahora, eso no quita que por lo menos yo reconozco que esta administración con el nuevo presidente está tratando de buscar unas posibilidades reales. ¿Por qué? Cuando tú tienes una merma de presupuesto tan marcada, tú tienes que pensar qué hacer ahora. Como bien apunta Santos y dijo, y yo lo estoy viendo, la infraestructura, las facilidades se tienen que poner al día. ¿Por qué? Porque si yo voy a una institución donde no hay facilidades de tecnología, donde no tengo salones que me permitan usar toda la tecnología diapositiva, que puedo utilizar transparencia hasta videoconferencia, tengo que enriquecer al estudiante para que se quede conmigo. Y si la competencia lo hace, ¿qué tú vas a decir? ¿Tú vas a ver Estados Unidos? ¿Me mudo allá o vivo contigo? ¿O me voy a adoptar en Ciudad Privada de Puerto Rico porque me permite esas opciones? Ese es el debate. Ahora, ese es un punto que sí, lo voy a traerle nueve segundos, pero me parece que hay otro punto también. Puerto Rico esta semana ha padecido de la quiebra. Mira, salud no puede bregar, educación no puede bregar y ahora la UPR no puede bregar. Y para que si esto fuera poco, la Junta de Controfiscal dijo yo voy a demandar en el Tribunal Supremo porque yo quiero que prevalezca el presupuesto con lo que yo pedí. Estamos viendo un desmoronamiento y ahí requerimos que haya concentración, por lo menos en mi planteamiento, de esfuerzo, de unión, de claridad de pensamiento porque lo necesitamos ahora. Si se da la prórroga como apunta, energía eléctrica no se va a resolver este año. Ya eso es, ya nos quedan dos meses y medio para Navidad. Si eso no se resuelve, no se resuelve lo de energía eléctrica, no se resuelve lo del huma, vamos a seguir viviendo estas dolemas. Ahora, no me vengan a decir que hubo un problema de una estación por una iguana. Antes eran que si los pajaritos, antes eran que si las hormigas. Mire, por favor, diga que no tengo el personal y ya, y se acepta. Ahora, me preocupa que en este fin de semana largo de trabajo, lo que yo estoy viendo es que Puerto Rico se enfrenta a una cruda realidad para cerrar este año. Mira, si no tenemos hospitales, no tienen planta física, Acueducto ha dicho que tiene que comprar carro porque no puede mover la gente, tiene que subir los salarios para retenerlo. estamos en una reingeniería que requiere un concepto claro de gobierno y yo no lo veo. Yo no veo que pongan prioridades para poder atemperar estas cosas y entonces tú de momento mira a Dios, salud está mal, educación está mal, la junta de control está mal y ahora me dicen que también la población ha bajado más y que ahora hay más muertos por María. Mira, esto no me lo tienen que decir, eso se sabía hace tiempo. Vamos a ver. No es lo real. ¿Qué nos dice José Alameda en este primer turno? Mira, varias cosas. En primer lugar, hace tiempo que la Universidad de Puerto Rico viene dando traspié. Fundamentalmente por la forma en que está organizada la Universidad de Puerto Rico fundamentalmente yo diría y siempre yo hablo el sistema de la Universidad de Puerto Rico porque la Universidad de Puerto Rico no es solo, son los 11 recintos que representa y ya mismo voy a darle datos sobre el impacto económico de esos 11 recintos en la región donde estamos. Pero el recinto, el sistema tiene recímica que tiene una capacidad importante claro, en parte con fondos federales y en parte con fondos locales. Por lo tanto, esa recímica ayuda al entendimiento de los terremotos y de los movimientos cirúrgicos en Puerto Rico. En segundo lugar, tenemos extensión agrícola y a través del departamento de agricultura, pero el del Colegio de Mayagüez que todavía se ha quedado con esa parte importante y sé que ha ayudado a muchos clubes 4H a la formación y al entendimiento del conocimiento de la agricultura. Tercer punto, tenemos el Sea Grant. El Sea Grant que evalúa todas las costas y todo lo que tiene que ver con los recursos marítimos en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico también tiene un hospital o tiene injerencia en ese cuidado médico. El impacto económico de ese centro médico de Río Piedra, el hospital universitario de adultos del pediátrico, el centro cardiovascular y el hospital Federico Trilla totalizaron entre todos ellos. Aquí un dato que yo, un estudio que yo hice con Alfredo González que por cierto lo saludamos que debe estar escuchando, ¿no? 178 mil pacientes en el año 2015. De hecho, Alfredo González y este servidor hicimos un estudio cuando estaba Jura Yován Walker como presidente que se llama el impacto económico del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Mira el impacto en el empleo, en los salarios que crea, tanto directo como los salarios que logra aumentar la capacidad de los recursos en Puerto Rico. El impacto que genera esos salarios también en adicional a los impuestos que recauda Hacienda. La aportación que hace la educación y el capital humano creado que también se midió, pero no voy a entrar al detalle, el efecto también en los cuidados de la salud, la contribución que hace al fisco en el valor incremental de ese capital de ese capital de ese capital humano y obviamente el efecto que ha tenido de mover la clase media relativamente baja hacia clases relativamente altas. No sé cómo ahora con el impacto de la pandemia y otras cosas pueda haber pasado, pero obviamente también la Universidad de Puerto Rico en general ha contribuido al desarrollo económico, no tan solo de Puerto Rico, sino al desarrollo regional. Hay un problema obviamente demográfico que se está dando en Puerto Rico, pero de hace mucho tiempo nosotros los profesores en el recinto de Mayagüe hemos venido advirtiendo de eso. Hace como 15 años yo di una conferencia donde todo el mundo dijo que yo estaba loco porque yo dije vamos a tener problemas porque utilizando los datos de la Junta de Planificación y las tendencias de reducirse las personas, de haber reducido las estratas que estaban a la capacidad para entrar al sistema de educación superior se venía bajando y yo le dije vamos a tener problemas porque vamos a tener menos gente en esa edad, en esas estratas de edad y vamos a tener menos aceptación a las universidades de Puerto Rico a todos los recintos incluyendo también las otras universidades y vamos a tener un problema porque ¿para qué tú quieres estar en tus salones si vas a tener menos gente? ¿Y para qué vas a querer también profesores si vas a tener menos gente? Eso también va a tener un problema en el sistema de retiro y cuando yo dije todo eso pero tú estás diciendo aquí tú estás en los doomsdays esto, ¿verdad? Pero esa es la tendencia así que vamos hay que mirar esto y hay que decir qué vamos a hacer tenemos que buscar que gente por ejemplo mayor de edad entre a estudiar cambiar la oferta de cursos traer gente del exterior de Latinoamérica muchos latinoamericanos quieren estudiar yo le di clase hace como dos o tres años a norteamericanos había un norteamericano me da muchas gracias porque decía yo le dije tú sabes español sí, sí, sí y cuando le decía una palabra en español obviamente parecía que no sabía mucho pero iba aprendiendo pero había un deseo de mucha gente en Estados Unidos especialmente del área este de los Estados Unidos de entrar al recinto de Mayagüez de entrar porque Mayagüez también aporta a la NASA muchos de estos ingenieros que están ahora en la NASA y que han sido baluartes de esa institución son grados de Mayagüez siempre el problema político ha estado y en la cúpula esta de la presidencia recientemente cuando renuncia a Hatton él mismo lo dice ¿verdad? hace una carta estoy renunciando muy lamentable porque lamentablemente aquí siempre los políticos cogen de asalto pero no la universidad a la autoridad eléctrica acueducto educación todo el gobierno todo el gobierno y una de las cosas que precisamente tenemos que sacar es tratar de que estos estas universidades funcionen con criterios modernos que traten como una nueva universidad como un nuevo enfoque y obviamente pues tenemos la importancia de la universidad antes de terminar yo con Alfredo González hice un estudio de los recintos y mirando cuáles los recintos que más se benefician mejor dicho los recintos benefician a la región voy a regresar con eso luego de la pausa que ya tengo que hacer la pausa obligatoria estamos aquí en directo la economía con Santos Negrondía Juan Villeta Trigo y José Alameda Lozada regresamos esto es directo y nuevamente estamos por aquí en directo al punto soy Ada Giza Cortés y me acompañan los economistas Santos Negrondía Juan Villeta Trigo y José Alameda Lozada que estaba en el uso de la palabra y nos iba a hablar de un informe adelante si mira yo hice el impacto económico de los recintos especialmente en cada región mediendo el salario directo que es el salario que se paga a los trabajadores del total de salario de la región este el Mayagüez es el primero el recinto de Mayagüez con 26.6% el impacto directo es mayor y cuando incluimos por el efecto multiplicado de los directos e indirectos inducidos Mayagüez pues obviamente sigue siendo el primero segundo está autuado Calle y Humacao Arecibo el recinto de Centroamérica Guadilla Bayamón Ponce y Carolina claro fíjense que en la medida que la región es más grande y tiene más población Bayamón Ponce como tiende a estar más diversificación en su economía pues el efecto se diluye Mayagüez de nuevo cuando hablamos de los empleos directos e indirectos inducidos Mayagüez también tiene efecto mayor porque es el recinto más grande e importante Utuado Calle y Macao es empleo y no te escucho se frizó no quiere romper la universidad ni cerrar recintos cuando uno entra cuando tú entras al recinto o cualquiera entras con el College Board con el promedio que tiene y otras mediciones que hay o sea no es el College Board el único criterio para la entrada del estudiante y el promedio es un elemento importante si tú haces una prueba sustituye el College Board por otra prueba pues obviamente pues va va a tener y esa prueba tiene la calidad y los requisitos importantes pues no va a haber una bajada en la calidad de entrada del estudiante por lo menos esto lo plantea y siempre recordemos que en la medida que se han flexibilizado los criterios de entrada entra mucha gente pero así sale mucha gente por ejemplo en el recinto de Mayagüez no dura un año a veces hasta menos porque el rigor sigue siendo especialmente ingeniería la física bioquímica y esas áreas son sólidas y uno puede entrar obviamente con un sabiendo poca matemática o algo así porque no vas a dar no vas a dar pie con bola la famosa te vas a dropear como se dice te vas a descrachar esa es la paradoja de este cambio eso es así y si le cambian la cantidad ahora que supuestamente el college board no era lo que iban a usar y no sé qué otras pruebas etcétera a menos calidad de estudiantes entren va a ser peor para las universidades o sea todo esto es una cadena si tú ¿verdad? pones un criterio bastante sólido se supone que las personas de 4 o 5 años puedan graduarse Adagisa una que se me olvidó una cosa que yo estoy mirando porque llevo más de 30 años dando 34 cumplidos en el recinto mira a ver si sabe yo le digo que yo he visto la generación X la generación los millenials y los centenials y los marayenials porque el problema no es no es cuando entran es el background el trasfondo de esa escuela superior de esa escuela intermedia ¿ves? y si han sido sólidos pueden entrar y mantenerse pero si el background el trasfondo es malo y la educación nuestra pues lamentablemente ahí ha fallado significativamente inclusive hasta las escuelas privadas hasta las escuelas privadas consta que muchos han podido sobrevivir a la UPR y a Mayagüez pagando tutorías de profesores que salgan de su tiempo para poderlos ayudar porque llegan cruditos en muchas áreas próximo tema entonces santo me grondía de lo que está pasando con la junta de control fiscal y la situación esta de que es la cuarta prórroga que va a pasar aquí nosotros no hemos empezado a pagar la deudía llevamos cuantos años pagando la junta de control fiscal 6 7 es una agenda que se sigue prestando al futuro los resultados no llegan a tiempo no se ve algo concreto no mejora la relación del gobierno con la junta la legislatura sigue por un lado la polémica la pérdida de base moral de la junta es cada vez mayor la insignificancia política ya es casi patética crónica porque la junta es como un semáforo que nadie obedece y todo el mundo quiere cruzar y definir el color que existe que supera el presupuesto se cambian las reglas se renueva hay una renovación de los fundamentos laborales todo todo fluye como como si fuera un un ente completamente vacuo en apariencia poderoso en realidad infeliz completamente desdibujado su contenido intelectual es virtualmente cero o nulo porque ni siquiera han logrado traer gente que provea pensamiento de primera línea de calidad profundo en lo demográfico en lo económico en lo social en lo educativo ellos no han hecho nada si ustedes quieren que yo resuma mi percepción de la junta de planificación pues oigan hablar a Tomás Rivera Charles eso es más o menos lo que yo mismo que yo pienso de la junta de control fiscal es un fracaso es una obstrucción y lo que ha hecho es como aquel libro que escribió Aldo Pellegrini el economista el el escritor argentino que se llama para contribuir a la confusión general lo único que ha hecho la junta es confundir todo y desorientar al pueblo de Puerto Rico a la legislatura a toda la base laboral y con y con de hecho perdona que te interrumpa ellos ahora pidieron cambios a la reforma laboral y mandaron a que hagan unas leyes como lo que ellos quieren porque una vez que vieron que eso era esas ideas neoliberales eran absolutamente obsoletas no tenían nada que ver con el progreso y la realidad de Puerto Rico tuvieron que enmendar la plana porque sencillamente estaban en un lenguaje completamente desdibujado del contexto de Puerto Rico de lo que se ha avanzado históricamente es es una gente que viven como extranjeros en este país hace un rato Alameda hablaba de este fenómeno democrático tanto Alameda como González Elías Gutiérrez y yo y otros economistas y demócratas en Puerto Rico venimos hablando de eso hace 20 y 30 años y nadie nos hizo caso yo me acuerdo que hace poco en la revista perspectiva de estudios técnicos yo le envié a Juaco Villamil un trabajo que yo escribí que me imagino que Alameda se acuerda de que eran las proyecciones de población de la Junta de Planificación y yo analicé las implicaciones sociales económicas y políticas y demográficas y naturalmente demográficas de esas proyecciones y entonces lo publicamos en la parte que yo analicé lo publicamos en perspectiva y mucha gente consideró que lo que yo estaba diciendo allí era una cosa de avanzada pero que avanzada era que había dicho como 20 años atrás y lo mismo que dice Alameda este país la redención no puede venir si nosotros seguimos en este disparate colectivo que vivimos no hay autoridad no hay definición es una polémica en que una especie de batalla en la cual nos anulamos uno a otro y no avanza fíjense que los tornos todavía están allí no hay remedio para la casa destruida por los terremotos los efectos de María todavía se sienten en todo el país hay las escuelas están todavía derruidas en condiciones pésimas y todo el mundo habla como si hubiese ocurrido una transformación y estuviéramos en otra época y eso es eso es una irrealidad total eso es enajenado por completo yo te escucho y me parece ver a la gente diciendo bueno en educación si salud no se pone para los suyos ¿por qué me critican a mí? y en transportación no no pero conmigo no te metas a ver en pelea ya primero con hacienda y o con departamento o sea que cada cual quiere decir a mí no me toque primero vete allá y vuelve al otro y seguimos al garete y todos estamos por la libre o a billeta trigo a ver si tú nos arrojas algo positivo aquí es lamentable decirlo ¿verdad? pero lo positivo es que la Junta de Control Fiscal y los gobiernos y la administración de los gobiernos gastan recursos se llevan una porción del presupuesto de Puerto Rico de la riqueza que generamos de la actividad económica eso lo saben hacer bien ahí sí son y ahí tienen mano libre no hay un presupuesto que tú digas mira tú vas a gastar anualmente X dólares 100 millones no eso es ahora me preocupa también porque estamos mirando microeconomía la Universidad de Puerto Rico como empezó el tema y este la realidad que ellos viven realmente eso también es reflejo de el malestar social porque la Universidad de Puerto Rico digan lo que digan era producto de un concepto social para que hubiera mayor crecimiento económico por eso se hicieron escuelas graduadas se hicieron departamentos se hicieron especialidades ahora fíjate lo que volvemos otra vez no vamos a entrar en que si el porciento que si es más que si es menos que si ya pasó 10 años 15 años la realidad es que hoy por hoy en el año 2022 los puertorriqueños y puertorriqueñas que van a estudiar tienen ante sí más opciones la Universidad de Puerto Rico no es la única opción yo puedo emigrar mira ahora mismo acabo de recibir un trabajo de emigración donde dicen que la emigración es una oportunidad es una oportunidad pero porque en Puerto Rico venimos diciendo esto no acaba de traer gente a que venga a estudiar acá hacerlo claro definitivamente no se ha logrado ahora me preocupa también Puerto Rico sí pero tenemos que entender un poco qué está pasando en Estados Unidos porque nosotros somos parte de Estados Unidos vivimos y nuestra moneda y todos están ahí mira ahora mismo cerró el mes de agosto y el desempleo subió tú dirás que poco bueno pero sigue siendo un factor hay indicadores que llevamos dos meses a la baja en la actividad económica no queremos decir que recesión por aspectos técnicos que van a demorar José José sabe de eso y él dirá que lo sabremos en diciembre pero la realidad social es que la gente no tiene trabajo en Puerto Rico vemos que la gente está tratando de cubrir sus gastos con un presupuesto muy limitado tenemos la realidad que aún con estos fondos federales en Estados Unidos ahora mismo el desempleo el empleo creció 315 mil según el negociador la gente oficial que es muy poco en comparación con otros meses así que ya pasó verano ahora empezamos el semestre académico y ahora viene el otoño que cambia la naturaleza y viene la necesidad de tener energía gracias a Dios ha bajado un poco la gasolina pero no podemos quedarnos en abajo no tenemos que prepararnos porque ahora vienen los meses fríos viene el invierno allá y los productos se encarecen y otra manera de ver la recesión o el declive de la producción norteamericana es que se está proyectando ya y esta es noticia que yo recibí que compañías marítimas van a perder dinero en el 23 24 ¿por qué? porque tienen que bajar los fretes para poder competir pero los costos no han bajado así que fíjate que volvemos a la economía que hay que entender qué es oferta y qué es demanda mientras los puertorriqueños no entendamos eso van a seguir mira aquí mismo en el programa se anuncian carreras cortas en una entidad que no es la UPR se están promoviendo ¿qué promoción hace la radio y la televisión para que la gente venga a nosotros? no hay todavía yo espero que en un futuro haya ahora volviendo a Estados Unidos me preocupa porque ahora hay un montón de aspectos sociales que no van a entrar en ellos que están muy deteriorados estamos viendo un partido republicano muy confundido debilitado las razones que sean pero vemos que la actividad global dicen que ya viene el petróleo de Rusia otra vez la economía global se sigue moviendo para que haya más actividad pero no se está logrando tenemos que Puerto Rico si queremos competir en nivel global tomar iniciativa esto es una cuña que la UPR trayendo a la UPR de nuevo puede tomar para lanzar programas noveles para buscar intercambios con universidades de Inglaterra de España para atraer estudiantes ahora no podemos perder perspectivas que la solución no es bajar la misión porque eso es solamente la demanda que demanda yo quiero yo quiero buenos estudiantes como dijo José o que cuando entren a Mayagüez y cojan economía con él o conmigo cuando yo enseñé en Mayagüez tú digas diablo ahora sí que me la pusieron dura y entonces me doy de baja o me saco C y ya no estudio más eso entonces fíjate lo que está pasando la universidad de Puerto Rico tiene que decir ahora y se organiza que definir un plan un modelo distinto cómo es posible que en cada recinto se dé el mismo curso finanza contabilidad mercadeo eso no es efectivo cuando hoy en día tenemos la opción de conocimiento a distancia vamos a buscar alternativas vamos a buscar opciones hay universidades privadas que están dando clases en inglés para traer estudiantes graduados en diferentes disciplinas o sea que no estamos hablando de descubrir el universo ya esto está corriendo y nosotros igualmente Puerto Rico total no entendemos eso mira ahora mismo todavía está latente el 15% del impuesto a la manufacturera eso no se ha decidido no se ha cuadrado ahora mismo Hacienda no resuelve ese issue que va a impactar nuestra posibilidad de crecimiento y más aún Hacienda y el gobierno no saca los estados auditados de contabilidad del gobierno para poder no lograr inversión extranjera donde está el movimiento para salir de este detargo de este romper con la desde el 2007 que llevamos arrastrando los pies arrastrando los pies ya estamos en el 2023 realmente a veces uno dice hay que ser pesimista no yo soy positivo el fin de semana apartamento de trabajo vamos a trabajar vamos con José Alameda Lozada con relación al tema de la Junta y ahora que pidieron que el cuarto la cuarta posposición con relación al acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno mira hay una cosa aquí cuando la Junta de Supervisión Fiscal venía para Puerto Rico yo estudié lo que tenía un informe una tesis de una muchacha de MIT que evaluó las 120 juntas de supervisión fiscal de los Estados Unidos claro los estados no se pueden ir a quiebra pero se van a quiebra los counties las ciudades y ha habido 120 juntas de supervisión fiscal ninguna de ellas fue a resolver el problema económico de ellas fueron una cosa pagarle a los bonistas era ver cómo organizaban el presupuesto para pagarle a los bonistas la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico tiene esa misma agenda pagarle a los bonistas pero el problema real ha sido también de que como ha tenido para mí ha tenido una serie de asesores como Wolf y como Nader que yo he estado en careo con ellos y su visión fundamentalmente es seguir las reglas los modelos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial esas reformas estructurales privatiza todo y entonces me decían hay que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica sí fue así porque en Macedonia se hicieron eso y lo hicieron en Grecia sí pero es que Puerto Rico no es Macedonia no es Grecia pero no importa es que se parece volvió entonces toda esa ese traslado de las teorías neoclásicas esas liberales las quieren implantar aquí sin entender sin hacer un diagnóstico de lo que es Puerto Rico entonces volvemos a lo mismo la ley laboral Puerto Rico tenía unas leyes laborales que hay que ajustarla perfecto pero la idea fue que en el 2017 cuando entró y lamentablemente Ricardo Rossellos como gobernador le rió la gracia y crearon una ley laboral que prácticamente recortaba muchos de esos beneficios marginales que decían que iban a crear una gran cantidad de empleo y que iba a venir muchas empresas pues no pasó nada no vinieron ninguna de esas cosas mira que esto que yo escribí sobre las leyes laborales las leyes laborales no son incentivos de producción son la forma en que se organiza el trabajo para tratar de evitar que el patrón o que tiene más poder ese poder lo utilice en contra del trabajo de los trabajadores y entonces el World Economic Forum es esto importante ese que está en Davos en una columna bien importante que sale en el 2017 que significa que exactamente la competitividad económica te dice y te voy a citar define la competitividad de un país como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país muy bien la competitividad no se alcanza auspiciando programas y estrategias que lleven a mayor nivel de ganancias empresariales solamente y que a la misma vez estos estén acompañados con menos derechos laborales la efectividad de esta competitividad necesita una combinación óptima entre las políticas de lograr mercados laborales flexibles con buenos derechos laborales con incentivos al trabajo y a la misma vez eso fortalece esos derechos laborales reduce la desigualdad económica mejora el estándar de la economía mejoran los niveles de ingresos y postula una escala de competitividad mucho más alta eso es lo que dice el World Economic Forum y nadie me va a decir que son socialistas que creen en el marxismo no ese foro es fundamentalmente capitalista y creen en las instituciones lo que pasa es que en el análisis de ellos reconocen que es importante que los trabajadores tengan unos buenos incentivos y que se respete la posición de esos trabajadores por lo tanto ¿qué es lo que hemos hecho aquí? una Junta de Supervisión Fiscal que por cierto ha tenido hasta conflicto de intereses porque hay respaldado a McKinsey que el juez Rhodes el famoso juez del Detroit de la quiebra Detroit hizo una querella diciendo mire McKinsey viene a Puerto Rico asesora a la Junta asesora a los bonitas y ellos son bonitas también McKinsey oye ve entonces es un conflicto graso de interés Exactamente entonces la Junta mantiene ese tipo de conflictos y entonces ahora tratando de implantar a Puerto Rico un modelo diferente a como Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico como Puerto Rico que Puerto Rico necesita mejorar si meta de mano a ver como podemos mejorar la educación el sistema de salud en Puerto Rico la salida de médicos que cada vez es más o sea como podemos meterle mano porque deja entonces los problemas fundamentales de Puerto Rico y lo que hace es calvando para ver si pagamos los bonitas importante y para dejar esto en las autoridades eléctricas se había hecho también un primer acercamiento cuando estaba Lisa Donahue eso se eliminó y cuando viene entonces la Junta de Supervisión Percal se hace otro arreglo de reforma de la estructura de la deuda ¿cómo? pues haciendo que los puertorriqueños paguemos iba a aumentar un chavo un periodo dado hasta cuatro y pico de centavos iba a seguir aumentando eso quiere decir que iban a ser un pote de una capacidad para pagarle a los bonistas que venía del pago de las empresas de los consumidores y de la industria me tengo que ir ¿eh? bueno trabajar José hay que seguir trabajando no te olvides aquí hay temas como siempre Santos Negrón Díaz José Alameda Lozada Juan Villeta Trigo gracias economistas de nuestro país por otro directo a la economía linda noche para todos y ya será hasta el próximo lunes en otra edición de la deuda que la pasen bien buenas noches que estén bien gracias a todos gracias a todos